¿Cómo ven que los panistas nos quieren censurar y buscan evitar que te enteres del cartel inmobiliario? Vamos a derrotar a los cartel inmobiliarios. Santiago Tawada promovió medidas cautelares para prohibir que Claudia Shemo, Clara Borgada y un servidor hablemos del cartel inmobiliario. En plena campaña electoral, estos panistas intentan limitar y censurar nuestra libertad de expresión. Están tan desesperados que no les importa pisotear nuestra constitución para intentar callarnos. Pero, ante todo esto, ¿qué es el cartel inmobiliario? El cartel inmobiliario se refiere a un grupo de políticos panistas y desarrolladores inmobiliarios con sede en la Alcaldía Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Ellos han influido indebidamente en decisiones relacionadas con el desarrollo urbano y la construcción ilegal de proyectos inmobiliarios. Es decir, que han violado el uso del suelo y han construido infinidad de pisos ilegales fuera de toda norma. Estos políticos panistas se hacen de la vista gorda y en ante la construcción de obras irregulares, asociándose con los constructores y otorgando de manera ilegal los permisos de construcción a cambio de una buena tajada y departamentos. Para que me entiendan, hasta el día de hoy, investigaciones por parte de la Fiscalía detallan que el cartel inmobiliario ha construido al menos 264 pisos de manera ilegal. Esto quiere decir que el cartel inmobiliario ha construido casi el doble de pisos ilegales que el edificio más grande del mundo, el más alto. El cartel inmobiliario es tan real que al día de hoy el exalcalde de la Alcaldía Benito Juárez, Cristian Monroerich, está detenido. Se ha venido desarmando esta célula criminal donde ya se han detenido a funcionarios del PAN. Sin embargo, este cartel inmobiliario sigue operando en la actualidad en Benito Juárez y en Miguel Hidalgo. La existencia de este cartel inmobiliario implica una serie de consecuencias negativas para la Ciudad de México y también sus habitantes. Por un lado, genera un crecimiento desordenado y mal planificado de la ciudad, con la construcción de edificios de gran altura que no cumplen con las normativas de seguridad y también planeación urbana. Esto promueve la gentrificación y el desplazamiento de los habitantes de la Alcaldía, encareciendo también el nivel de vida, haciéndolo incosteable para los que menos tienen. Cabe recalcar que los problemas derivados del cartel inmobiliario y la construcción ilegal de cientos de pisos influyen en la saturación de servicios urbanos, la falta de agua, el congestionamiento vial y la falta de espacios verdes. A pesar de que los panistas nos intentan censurar, seguiremos buscando justicia y expondremos la verdad de estos criminales. A los panistas les recuerdo, si nos llegan a censurar o a cortar la libertad de expresión, la misma ciudadanía se va a encargar de exigir justicia y difundir los delitos que han cometido mediante el cartel inmobiliario. Ni con sus mentiras van a ganar la Ciudad de México. La próxima jefa de gobierno se llama Clara Brugada. Muchas gracias.